¿Qué pedo raza? Aquí andamos Ando en mi casita ya al fin Ya Voy a salir el vlog número 4 El vlog 4 Aquí la neta Es un Es un mix de todo lo que pasó después De la pelea de Michael Lo bueno es que la verdad es que Michael salió bien Nomás Lo único malo fue su oreja que se le inflamó Mucho, ya fuimos al doctor Ya le drenaron su oreja Ya está en tratamiento y pues parece que va a estar Todo bien ¿No? Con su oreja Aquí van a ver un mix De todo lo que pasó después de la pelea Y nada Nada más yo creo que este va a ser El, no sé si sea el último video Pero pues Vamos a ver si seguimos haciendo videos ahí en el gimnasio O algo así pero pues el último Video del viaje ¿No? Espero les haya gustado Espero la neta se hayan reído Que fue por lo que Que principalmente lo hicimos la verdad ¿No? Pues para que se rean un rato y se diviertan de Y aparte que pues vean todo lo que pasa ¿No? Un peleador para Para llegar a su pelea Y pues Ahí los despido Bueno no los despido Ahí los dejo viendo este video Con un saludo ¿Tu firma o que? ¿Tu firma o que? ¿Tu firma o que? ¿Que estás firmando Michael? ¿Que estás firmando Michael? ¿También ha sido bonito tu firma? ¡Yup! ¿Cuál es el Star Show ahora? ¿Can I dance soon? ¡Yup! ¿Estágan para mí La Jove to 12 and 12? Uh, Contenders 10 and 10 Otra show 12 and 12 Oh yeah Conociendo el PIA Qué bonito está aquí Está de ensueño Venimos por el chequeo A las oficinas de UFC El nuevo firmado por la UFC ¿Traes una identificación? Sí Por el apoyo Pilas, pilas, todos Pilas, al estilo ¿Qué Michael? ¿Eres peleador de la UFC? Ahí dicen, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué sientes ser peleador de la UFC? Súper contento, de verdad ¿Un sueño cumplido ya? Sí, no, nos queda mucho todavía Sí, pero ya marcas una flechita, ¿no? Pues sí Miren qué bonito está ¡México! ¿Cómo enseña el bandera? Ahí está ¡México! Miren, raza Me tengo que agarrar esa plaquita Próximamente Próximamente esta plaquita en el canal Espérenlo Qué bonito Ni sé qué son estos Pero se ven algo bien Algo chido Unos años vamos a venir Y tiene que estar ahí tu playera Ya no va a decir Usman Va a decir Morales Mira Algo bien Las playeras de la UFC Mira Aquí ¿La ha hecho la medida así, Usman? Yo creo, ¿no? Ahí que diga Morales Sí, güey Algo bien, ¿no? Sí Conociendo las oficinas de UFC Este vlog Un buen vlog El UFC en chiquito Qué bonito se ve Todo chiquito Ya estoy grabando El primer cheque del Michael Pagado por UFC De regreso a Tijuana ya, raza Ahorita vamos a empezar nuestra travesía Estamos en el banco Michael vino ya a cambiar Su primer cheque Ya vamos de regreso a Tijuana ¿Qué onda, Michael? ¿Dónde está aquí? Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien, perro Ya íbamos Desde Ticho se aventó Ya como cuatro horas manejando Y ya casi llegamos a Tijuana Nos falta una hora Ahorita que llega el entro Vamos a grabar ahí, ¿verdad? Cuando lleguemos Parte más del video vlog Se ve bonita ¡Bolosa! ¿Qué te estás comiendo, bolosa? ¿Un salchichón? ¿Boloso ese? ¿Te vas comiendo un dedón? ¿Un dedón de queso? ¡Qué tigre! ¡Está bien, mi Dios! ¡Támele! ¡Bola, amigos! ¡Refrescante! ¡Refrescante! ¡Esta vez, vaya, vaya! ¡Ah, tenía sed! ¡Tenía sed! ¡Tenía sed! ¡Refrescante! ¡No, no, no! ¿La vea cuatro? Sí, ¿de cuatro? Le voy a deslizar la oreja así Algo bien Algo bien Algo bien Ya vinimos a que le drenaran la oreja Y nos las insertaron Tres mil baritos Algo bien ¿Sí o no, Michael? ¿Te ves algo bien? Sí Mira Mira Algo bien esos moñitos Oye, te lo... Ahorita pasamos acá Algo bien, ¿eh? Tres mil barros gastados Lo bueno que la reembolsa Lo bueno que te la reembolsa tu papá, Dana Guay, güey Ah, vamos para acá Acá está el carro ¿Qué pedo aquí? ¿Estás en el videoblog, Taylon? ¿Estás en el videoblog? Aquí Y el güero también Bueno, estás en el videoblog ¿Qué onda, gente? ¿Qué le vas a decir a la raza? Ey, invítanos a tu canal, güero A tu canal, invítalos No lo tengo activo, gente ¿Ya lo cerraste? No, no, no No pasa, ahí está en pausa Los tres puntos De mi vida loca A lo de un peleador, por favor Aquí, Cristian El Taylon Quiñones Ah, no, ¿cuál es tu apodo? El que, o sea Todo el mundo le dice Taylon Pero su apodo es otro Ellos ya me conocen Tiling Tiene como tres apodos, ¿no? El Taylon, el Tiling Y el niño problema Ahí para el que quiera llamarme Como quiera Mi gente, no se pierda nuestra pelea 26 de octubre ¿En dónde? En el Dana White Contender City En Las Vegas En Las Vegas Por UFC ¡Algo piel! ¡Algo piel! Michael ¡Algo piel! ¡Algo piel! Seguí por arriba ¿Qué hacer? ¿Qué rollo Tupac? ¿Cómo andas? Tupac ¿Qué onda raza? Aquí estoy Con mi amigo Tupac Morales Con mi amigo Tupac Morales La próxima que te piden cubrebocas Comiendo tortitas Es que me cortó una oreja No tengo oreja Dile, ¿cómo quieres que ponga el cubrebocas? No tengo oreja Así para que la raza ¿Qué rollo? Les proyectamos a ver En el canal Estoy bien emocionado De estar en este vlog ¿Qué episodio es? El 4 El 4 Episodio 4 ¿Aquí con este se cierra ahí o qué? Sí O sea, este vlog Ah, ok Cayo, diles tu frase favorita La de la dieta ¿Cuál? La frase de la dieta ¿Cuál? La de la dieta Consejo que siempre he dado de la dieta Ah, que si no tienen pelea ese ¿Cuál? Mira, pues ahorita no tenemos pelea Así que estamos disfrutando de la comida Estamos siendo felices Si tienen hambre, coman Si se les antoja una nieve Chíngensela Disfruten de la vida Porque cuando tengan pelea A valer Porque el mejor consejo de la vida ¿Cuál es? No hagan dieta, raza Si no tienen necesidad No hagan dieta No sufran Disfruten la comida Ahí está el Tupac, miren Le cortó en la oreja hoy ¿Ya está bien la oreja del Michael? ¿Está formando en pitbull? Ya está bien la oreja del Michael ¿Va a tener oreja de pitbull? Ahí abajo en la descripción Vamos a agregar su PayPal Para que le agreguen Para que le manden feria Porque le cortó en la oreja Entonces Usted tiene que comprar un cubrebocas De un solo lado Ahí depositan al PayPal del Michael Ahí se lo voy a dejar en la descripción ¿Eh? Un comentario Pablo Él es el Pablo Jiménez Un comentario Sin palabras Sin palabras Sin palabras Ahí nos vemos, raza Aquí se acaba el vlog 4 Arre Fierro Fierro Fierro